Sí, Rosa, buenas noches. Bueno, al parecer el presidente todavía confía en la posibilidad de crear una nueva mayoría para su partido, viéndose el electorado francés ante el riesgo de tener una mayoría de la extrema derecha y eventualmente verlos en el año 2027 en la presidencia de la República, visto el alto resultado obtenido hoy. Recordemos que en las legislativas del año 2022 el presidente Emmanuel Macron y su partido no tuvieron mayoría absoluta, lo que hizo muy difícil gobernar eso, además unido a muchas reformas impopulares bajo justamente la popularidad del presidente que se puso en aprietos. Recordemos incluso que en esas legislativas la izquierda hizo una alianza que se llamaba Lanupes, encabezada por Jean-Luc Mélenchon, que obtuvo un gran resultado y que se plantó como la alianza de izquierda mayoritaria. Y en ese entonces Mélenchon presionó para que Emmanuel Macron hiciera lo que está haciendo ahora, disolver la Asamblea Nacional y nombrarlo primer ministro, sin embargo no lo quiso. Yo creo que es también una manera de Emmanuel Macron de forzar lo que se llama acá el bloqueo republicano. Yo creo que ya hace varios años los franceses están asistiendo a elecciones en que la extrema derecha llega con algún partido, entre comillas, democrático y por lo menos muchas personas de izquierda me habían comentado que ya si había un enfrentamiento a tal Bardella en el año 2027 iban a votar nulo porque ya no querían seguir este juego. Para mí también es una manera del presidente de forzar ese bloqueo republicano antes de las presidenciales, forzarlo ahora que todavía está a tiempo de intentar darle vuelta o torcer el destino, pero vamos a ver si él está buscando todavía esa mayoría para él o en realidad para cualquier partido llamado democrático o republicano aquí en Francia. Y Erika, precisamente lo estabas comentando, esta alianza inédita de las izquierdas bajo esas siglas nupes en las que estaban los comunistas, los verdes, los socialistas y la Francia insumisa en las legislativas de 2022 y hemos visto esta misma noche manifestantes de izquierdas en la Plaza de la República de París alertando de esta crecida, este crecimiento de la extrema derecha y pidiendo que se reeditara esta alianza de izquierdas para las legislativas que acaban de ser convocadas esta noche. ¿Se vislumbra esta posibilidad? Sí, se vislumbra completamente, ya lo ha dicho Jean-Luc Mélenchon y el diputado Ruffin de la Francia insumisa han llamado a hacer un frente republicano. Ahora Jean-Luc Mélenchon ha comenzado a decir que el acuerdo y el programa ya está, que es el de la NUPES cuando justamente pensaba hacer gobierno después de las legislativas del 2022. También el Partido Socialista ha llamado a la misma unión, el Partido Comunista, los ecologistas. El único que ha sido más prudente ha sido Rafael Glucksmann, que era el líder de la lista de los socialistas y Plus Public, que es su partido. Él ha dicho que el cálculo de Manuel Macron es arriesgado, pero suponemos que intentarán hacer una alianza de izquierda, pero es verdad, hay un sobresalto en las fuerzas de izquierda, los sindicatos también lo estamos viendo en las redes sociales, los grupos feministas, todo el mundo está llamando a manifestar en los próximos días y también obviamente a votar el próximo 30 de junio y el próximo 7 de julio. Es muy probable que eso así sea, justamente lo decías tú, está habiendo manifestaciones hasta ahora en París, en Stalingrad, en République, encabezadas por la izquierda para remecer un poco a la opinión pública ante este resultado que se esperaba, pero que no por eso deja de impactar. Erika, pues muchísimas gracias, buenas noches y seguro contamos contigo para seguir esta campaña electoral que se ha abierto hoy en Francia de cara a estas legislativas.